Gracias, Doneta, antes de cantar esta canción, yo también le quiero dar gracias a todo el equipo desde un armado, a Nicole Papero, por creer en mí, por escuchar mi canción y hacerla juntos, y quiero que todos prueben sus luces con esta canción, porque esta canción es muy especial para nosotros. Apáguenme las luces, allá viene el eco, yo quiero ver todas las luces hasta los teléfonos, los teléfonos, los teléfonos, Pedro, los teléfonos. A ver, ingeniero de luces, muchas gracias. 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 No, 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 no. ¡Como haces un grito para tu campo! Y a mí no toda la gente que jugaron y sufrieron y que les dolió 100 razas. Y un grito para mi campo, gracias. Y un grito para mi campo, gracias. Y a esta próxima parte, espero que todos nos vemos juntos. Como una familia, chicos y todos los dolió, mi corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!